La Secretaría de Salud Jalisco carece de facultades para revisar las estéticas masculinas de la zona metropolitana de Guadalajara, ni cuenta con un registro sanitario al respecto. Reconoció el titular Alfonso Péter, se da al señalar que a través de Coecida se brindan pláticas informativas y distribución de condones para prevenir infecciones de transmisión sexual. No tenemos ninguna autoridad sanitaria para la verificación de este tipo de establecimientos, ni la Secretaría de Salud, ni Co-Pris Jal, de manera directa, y por otro lado, si actuamos en materia preventiva, llevando a cabo acciones que son recibidas de buena voluntad por los prestadores de este tipo de servicios con la finalidad de evitar enfermedades de transmisión sexual. La anterior ceda, luego de las modificaciones a la Ley General de Salud, le retiró la cartilla de salud que se exigía a sexoservidoras y sexoservidores al considerarse una acción violatoria de los derechos humanos. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos. Gracias. Gracias.